¡Luminosa Divinidad! ¡Ay, qué novecito! ¡Parece pituca! ¡Reverencia, ignorantes! ¡No se robó, no nos meterás en problemas! ¡Luminosa Divinidad! Le traemos estos dos especímenes que hemos hallado. ¡Está toro! ¡Yo seré ese pe... ¡Hace mucho tiempo que no quizába este permitió ir a esto! ¡Aquí que usted se vitó en su pereta, era mejor que nos digan cuáles son sus intenciones! ¡Un momentito! ¡Luminosa Divinidad! ¡¿Qué pasa?! ¡Listo, su luminosa Divinidad! Y ya me parecía raro este... ¡Vamos! ¡Hablen a nuestro eterno líder Andrópeda que les está dirigiendo la palabra! ¡Su Alteza! ¡Ay, sí, su Alteza! ¡Diríjanse a ella como luminosa Divinidad! ¡Madre querida, pero dejes que me pudieran dejar a él como supera mi mascota! ¡Especialmente a este! ¡Su eléctrica Divinidad! ¿Qué dijiste? ¡Perdón, su clarísima Divinidad! ¿Cómo? ¿Ya entienden por qué no le tengo paciencia? ¡Es luminosa Divinidad! La pequeña terrícola es más divertida, querida Galaxy. La podemos tener en nuestros días de relajo como diversión. ¡Oh, mamá! ¡Todavía no le has visto renegar! ¡A ver, mascotita, reniega, reniega! ¡Que no soy tu mascota! ¡Su luminosa Divinidad! ¡Me estamos ofendiendo! ¡Así se ve, mascotio! ¡Diles cómo son las cosas! Bueno, esto lo discutiremos después. Primero quiero saber qué hacen aquí. Lo que sabemos de ustedes es que son destructores. Es una banda de secuestro de ese en mi país, pero ya están en la cárcel. ¡Cállate! ¡Mire su divinidad! Yo soy un investigador y me hicimos encontrar un planeta con características similares al nuestro, ya que se está contaminando mucho. ¡Ajá! Me lo imaginaba. Ustedes son destructores de planetas. No diga eso. Ya hemos aprendido la lección. Yo no lo creo. Su especie es autodestructiva. ¡Ya fuimos! ¡Tú no, Galaxy! ¡No! ¡No me disparen, por favor! ¡Soy muy joven para morir! No podemos permitir que atenten con nuestro hablado y bello planeta. Así que utilizaremos el suelo de la verdad para saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Ya, Eva, no debes notar temor. ¡Pero tengo miedo! Debe ser como yo, demostrar valentía, en que por dentro quiero a mi mami. ¡Yo también! Buena decisión, Luminoso Divinidad. El suelo de la verdad iré por el suelo ya mismo. ¡Anda! El suelo de la verdad será gotitas, ¿verdad? Pero, Luminoso Divinidad, estamos diciendo la verdad. No queremos hacer el examen. Silencio. La decisión está tomada. Vengan con nosotros. Comiencen por el espécime más peligroso. Pero su Luminoso Divinidad se ha desvallado. Por favor, ella no es peligrosa. Entonces, empiecen por él. ¡No, madre, no! ¡Anda, Galaxy! También, hagálo lo que quieran, porque igual estamos diciendo la verdad. Nosotros no queremos hacer el daño. De repente, encontraron la forma de bloquear el suelo de la verdad. Llevémoslo a la sala dorada. ¿Sala? ¿Qué sala? Antonio, por mí que estás aquí. Estuve en la pesadilla arriba. ¡No era la pesadilla! ¡Sigamos la orden de Luminosa Divinidad! Llevémoslos a la sala dorada. ¡Me lo cuidan, por favor! No te preocupes, macotita. No te harán dado. ¡Mascota! ¿En esta sala de comida? ¡Es que tengo mucha hambre! Esa sala es a la que ustedes le llamarían laboratorio. Pero nosotros no somos lichorrabes. Yo no soy un pericote. ¿Estás segura? ¡Ay, no! Tú y yo solitas y verán quién es un pericote. Pónganle los grilletes. Colóquensela en los tobillos. Esto es una bola de grillete. Está bien para el tamaño de Eva, pero para mí es ridículo. ¿Qué es esto? Los grilletes tienen un peso de 150 kilogramos. ¿Acaso qué esperabas? Yo me llevaría a la mascota. Y yo a la divinosa criatura. ¡Seguimos su sol en el Luminosa Divinidad! Traten de no dañar tanto a la mascota. ¡No soy una mascota! Te dije, madre, que era divertido. Así parece, pero sabes que para tener una mascota hay que tener muchas responsabilidades. Yo prometo cuidarla y pasearla y limpiarle su popó, madre. Sí, perejita. También tiene muchas enfermedades y yo no quiero tratarte de contagio de puras garrapatas.